La carrera de los 200 kilómetros de Buenos Aires es la carrera más importante del año y requiere una preparación muy especial de parte de los equipos ya que van a compartir el auto, dos pilotos, el titular y el suplente con diferentes medidas, diferentes estaturas, diferentes pesos un dato no menor, que hay que hacerlo lo más rápido posible y sin cometer ningún error Se da que llega un momento de definición del campeonato vienen dos carreras muy importantes como son Buenos Aires y Santa Fe dos carreras en las que no se penalizan y es muy importante estar adelante para sumar muy buena cantidad de puntos Va a ser un despegue para la segunda mitad de año va a ser muy importante y un envío anímico importantísimo para lo que resta del año Seguramente esté el Autódromo de Buenos Aires lleno van a estar todas las miradas puestas en nosotros y bueno, es la carrera que a priori cuando comienza el año queremos ganar es la carrera de Buenos Aires